¿Having a nice day? Es el lugar del accidente. A todos los pelotones, informen. ¡Múltiples contactos! ¡Enemigos desconocidos! ¡Ahí! ¡Por ahí! ¡Estamos rodeados, sargento! ¡No! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Hay que encontrar su nave! ¡Debemos cortar por lo sano con esta abominación! Como si no tuviera suficiente de qué preocuparme. ¡Tenemos un problema! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El sergente, todos estaban infectados! Podía verlo arrastrándose Deslizándose bajo su piel Entonces subieron Comenzaron a hablar ¡Dios! ¡Sus voces! ¡Dios! ¡No! ¡Haz que paren! Les hice un favor ¡Sí! ¡Eso es! ¡Yo! ¡Yo los ayudé! Quizás Quizás Necesito ayudarme a mí mismo Quizás Saludos humanos escuchen Aquí el transporte es sombra de intención. Despejen este sector, mientras nos ocupamos de los rodos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Jefe, los élites están buscando algo No les creímos cuando nos lo contaran Es Cortana, jefe, está en esa nave Encuéntrala, sácala de ahí Jefe, los élites están buscando algo No les creímos cuando nos lo contaran Es Cortana, jefe, está en esa nave Encuéntrala, sácala de ahí ¡Estoy listo! ¡Ajá! ¡Hechos así! ¡Artece tus ánimos! ¡Buena muerte! ¡No más bendicadora! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! Rápido demonio, perseguimos el mismo premio. Jefe, los élites están buscando algo. No les creímos cuando nos lo contaron. ¡Es Cortana, jefe! ¡Está en esa nave! ¡Encuéntala! ¡Sácala de ahí! ¡No! ¡No la vio venir! ¡Ajá! ¡Postático, por ver el video! ¡No! 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 ¡ finalement, no lo rompdon! ¡Beijos! ¡Mejor a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rápido, demonio! ¡Reseguimos el mismo premio! ¡Pero nuestro capitán sacrificará todo para detener a los Flo! ¡Arinta! ¡No! ¡ctors de la zona que van a la ciudad! ¡Ay no!て laGráfica! ¡No muy pronto! ¡Bo-en afforda la niña! ¡Gracias! Ac Nelson bodies docent. ¡Gracias! 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 No teman, soy paz, soy salvación. Soy un coro eterno, unan su voz a la mía y canten la victoria imperecedera. Jefe, Gran Caridad, la ciudad sagrada de los profetas está... ¡Cortana! ¡Reclamador! Debo actuar rápidamente, antes de que tu constructo sufra un trauma mayor. Espera, déjala en paz. Si no llevamos este dispositivo a un lugar seguro, algún lugar donde pueda realizar reparaciones, tu constructo merecerá... ¡Gilo! Intentaste matar a Cortana. Intentaste matarme a mí. El protocolo dictaba mi respuesta. Ella tenía el índice de activación y tú ibas a destruir mi instalación. De hecho, destruiste mi instalación. Ahora solo tengo una función. Ayudarte, reclamador. Como siempre debí haberlo hecho. Y dirá, oráculo. ¿Se puede salvar? No es seguro. Este dispositivo de almacenamiento sufrió un trauma considerable. Sus matrices son muy inestables. Quizá uno de nuestros técnicos... Eso no será necesario. Jefe, éxito. Gran Caridad, la ciudad sagrada del profeta se acerca a la Tierra con un ejército de Floth. No puedo decírtelo todo. No es seguro. El Grave Mind sabe que estoy en el sistema. Solo es un mensaje. Veámoslo. Pero no conoce el portal. Ni a dónde lleva. En el otro lado hay una solución. Una forma de detener a los Floth. Sin tener que disparar el resto de los anillos de Halo. Deprisa, jefe. El arca. No hay mucho tiempo. Lo siento. No importa, oráculo. Ya oímos suficiente. Nuestra lucha es a través del portal. Con los Bruts y el bastardo de verdad. Bien. Nos quedaremos aquí. Aguantaremos todo lo que podamos. No oyeron. Su mundo está condenado. Un ejército de Floth. Un Grave Mind. Los tiene en su mira. Apenas sobrevivieron a una contaminación pequeña. Y tú, capitán, destruiste la mitad de un continente. Quizás los Floth no sean lo único de lo que deba preocuparme. Una única espora de Floth puede destruir especies. Si no hubiera sido por el Consejo del Inquícido, habría destruido todo su planeta. Señor, con el debido respeto, Cortana tiene una solución. Cortana. ¿Viste su estado? ¿Lo dañada que está? Por lo que sabemos, podría haber sido corrompida. Su solución podría ser una trampa, Floth. Deberíamos cruzar el portal. Asegurarnos. Lo que deberíamos hacer, comandante, es comprender claramente que esta es la última batalla de la humanidad. Aquí, en la Tierra. Si vamos, lo arriesgamos todo. Hasta el último hombre, mujer y niño. Y si nos quedamos, podríamos tener una posibilidad. No. Si su construcción está mal, los Floth ya vencieron. Encontraré la solución de Cortana. Y la traeré de vuelta. La Tierra es todo lo que nos queda. ¿Puedes confiar tanto en Cortana? Señor. Sí, señor. Esta será la mejor o la peor decisión que tomarás nunca. ¿Qué demonios, jefe? Dudo que viva lo suficiente para descubrirlo. La Tierra es todo lo que nos queda. La Tierra es todo lo que nos queda. La Tierra es todo lo que nos queda.